Empezaré con los tacos de pollo. Ahora escuchen, a veces si se quedan sin tiempo y necesitan algo rápido y fácil, estos tacos de pollo son la opción. Evitaré el poner a cocer el pollo. Usamos un pollo asado comprado en una tienda. Vamos a aderezarlo, agregarle sabor y especias y nadie se enterará. Tengo aceite, le pondré dos cucharadas, luego tenemos una deliciosa cebolla blanca. Ese crujido, no hay nada parecido. Mientras las cebollas están aquí, seguiré adelante y rallaré dos dientes de ajo en la sartén. Revuelvan. Muy bien, eso se ve bien. Ahora tomaré algunos chiles verdes, chile ancho en polvo, algo de comino y algo de pimentón ahumado. El pimentón le dará un gran sabor y un toque especial y es un poco dulce y ahumado, no tan picante. Es perfectamente. Hola, cariño. Algo huele delicioso. Este hombre, que es un buen pedazo de caramelo, es mi marido Stephen. Me gusta. Es increíble. Hola, chicos. Preparo tacos de pollo. No puedo esperar por eso. Sí. Mientras tanto, aunque he oído y puedo ver que las margaritas están saliendo. En mi vaso. No sé, hasta caña. ¿Puedo probar? Estoy bromeando. Están dentro de la nevera y hay vasos escarchados que ya preparamos. ¿Te importaría buscarlos? Lo haré. Continuaré con esto. Sé que tienen hambre. Muy bien. Tengo cilantro. Haremos esto. Esta especia puede dominar los platos si se usa demasiada. Por eso usaré media cucharadita. Un poco de orégano. Denle una buena mezclada. Una pizca de sal. Sé que hay tacos de pollo, ¿cierto? Pero no veo ningún pollo. Estuve todo el día trabajando como esclava marinando este delicioso pollo. Lo voy a preparar. Es mentira. Estoy usando un pollo asado. ¿Pollo asado? Sí. ¿Recuerdas los que siempre compramos en la tienda? Ya está hecho, listo. Sirve para hacer la vida mucho más fácil. Espero no te importe. Está bien. Tengo una lata de salsa de tomate. Muy bien. La usaré aquí. Son 240 mililitros. ¿Puedes hacerme el honor de llenar esta lata con agua? Con gusto. Bueno, esto está saliendo muy bien. Muchísimas gracias. De nada. La razón por la que añadimos el agua es porque esto reducirá a medida que hierve. Por último, pero no menos importante, añadiré una cucharada de azúcar morena. El dulce compensará la acidez de los tomates y alegrará la salsa para el pollo. Muy bien. Se ve perfecto. Traigamos el pollo asado rallado. Se cocerá a fuego lento durante cinco o seis minutos o hasta que todo el pollo esté caliente. Debemos hacer los arreglos para estos tacos. ¿Por qué no toma una tabla de cortar y lo pongo a trabajar, señor? ¿Esta de aquí? ¿Tú vas a cortar estos limones? Claro. Y tenemos aquí el queso cotija. El queso cotija es un queso rallado mexicano desmenuzable. Si pueden encontrarlo en la tienda, bien. Si no, a mis hijos les encanta el cheddar rallado. Incluso el feta funciona muy bien. La elección es suya. Te vas a ensuciar las manos, lo vas a desmoronar. No, qué bien. Ve a trabajar. Será una gran noche de tacos. De la mejor clase. Sí, porque no te gusta nada en tus tacos. Necesitaremos aguacate para estos tacos, col morada rallada y me encanta el crujido que los rábanos le agregan al taco. Luego tenemos limones para exprimir sobre el pollo. Bien, buen trabajo, esposo. Respeto. Te mereces un taco. Este pollo huele delicioso. Creo que está listo. Así es. Parece listo. ¿Quieres hacer un poco si esto está bueno? Bien recubierto, marinado. Hagámoslo. ¿Quieres darle una probada? Sí. Bien. Bueno. Tengo un tenedor para mí y uno para ti. ¡Uh! Es asombroso. Es asombroso. Un poco dulce, un poco ahumado. Nunca sabrías que era pollo asado comprado en la tienda. No. No tengo ni idea. Muy bien, mi querido esposo. ¿El secreto del pollo asado está a salvo entre nosotros? Oh, por supuesto. Soy una tumba, linda. Cerrada. Ah, está cerrada. Cerrada. Salud por eso. Salud. Escúchalo. Hiciste genial con el queso cotija. Necesito documentar esto porque no es muy frecuente que te lleve a la cocina. No, solo en las noches de tacos. Solo en no. Claro, solo en noche de tacos. ¿Estás listo? Toma. Tienes brazos largos. Toma. No, tú debes tomarla. Muy bien, sonríe. Tengo un trago en la mano. Escucha, Sabrina está allá afuera. Estoy segura de que ha terminado el arreglo de la mesa. Terminaré esto y me reuniré con ustedes. No te preocupes, que esté lleno cuando te vea. Dame un beso antes de irte. Ay, yo siento. Beso en la mejilla. Estamos saliendo. Sí. Bien, todos están aquí. Todos están afuera pasándola bien. Mi hermana María está aquí. Las bebidas están saliendo. Honestamente, estoy lista para volver a la fiesta, pero necesitamos tacos. Les daré otro dip. Haremos tortillas de tacos calientes y sazonados. Primero usaremos nuestro comino, chile ancho en polvo, cilantro y sal. Bien, tengo aceite solo, aceite vegetal común. Cepille en cada una de las tortillas del taco con aceite. Así. Tomaremos nuestras especias y las espolvorearemos en este lado de la tortilla. Hagan lo mismo en el otro lado y luego colóquenlas en un horno a 160 grados durante 5 minutos. Y eso es todo. Oh, sí. Bien, esto huele increíble. Quiero ponerle el pollo tan rápido como pueda y llevarlos a la mesa porque la mejor parte de comer estas tortillas de tacos es que estén calientes. Consejo. Una rodaja de limón es una forma fácil de decorar esos tacos para una presentación perfecta. La rodaja de limón es una forma fácil de decorar esos tacos para una presentación perfecta.